José Astaudillo detalló que luego de haber logrado el 30 de agosto del 2017 la recategorización de la competencia, la aprobación del modelo de gestión y demás acciones, este 4 de febrero se ha cumplido con uno de los principales objetivos de esta administración, que es el contar con la competencia del control operativo de tránsito para Machala, siendo los primeros en la provincia de El Oro, los cuales ya se encuentran controlando el tránsito. Ahora sí tenemos asumido el 100% de las competencias del planificar, regular y controlar el tránsito del transporte terrestre y su breve vial en la ciudad de Machala, al municipio de Machala por medio de la empresa pública municipal de movilidad. Sin embargo, aún se está a la espera de la asignación de los recursos para poder contar con todas las dotaciones necesarias. Actualmente tenemos dos camionetas que están a disposición de ellos en horas específicas, van a venir en camino en una alianza estratégica que está por adjudicarse, vamos a tener 5 patrulleros equipadas con tecnología, 20 motos equipadas con tecnología también, body apps, equipos de comunicación que cada agente civil va a tener en su chaleco para evidenciar cualquier situación de infracciones de tránsito. Yo creo que eso lo vamos a hacer en las siguientes semanas, en unas 3 o 4 semanas que va llegando nuestra dotación propia. Acuérdense que nosotros sin recursos estamos asumiendo una competencia y esos recursos van a ir vendiendo eventualmente en los siguientes meses, pero todo va a ser con una autogestión nuestra. Los 96 agentes civiles de tránsito bajo alineamiento de la Subgerencia de Control y Vigilancia de Movilidad Machala-EP desarrollarán una etapa de socialización de las normas y leyes de tránsito, con la finalidad de culturizar a los actores viales para evitar sanciones y multas, pero sobre todo para salvar vidas. ¿Cuál es el procedimiento de un agente de tránsito en este momento? Ir, pedir los documentos, indícale al señor que está cometiendo una infracción de tránsito. No se le va a citar, no se le va a multar, ni le a sancionar, ni le rebajarán los puntos en la licencia como está estipulado en el COIP, pero sí le anotará los datos personales del señor. Para nosotros tener una base de datos, vamos a tener una base de datos, ¿no es cierto? Entonces, la próxima vez que el señor incurra en la misma falta, nosotros vamos a registrar en la base de datos, entonces vamos a decirle, señor, usted ya fue notificado, usted ya fue prevenido, entonces ahora sí tenga la situación. Esta socialización será realizada hasta un aproximado de 15 días, hasta obtener los recursos necesarios y que la Policía Nacional entregue todas las competencias para que así los agentes de tránsito puedan cumplir con todas las normativas. Ellos tendrán tres turnos, desde AM a 2 PM. De 2 PM a 10 PM y de 10 PM a 6 AM.